¡Buenos días, mi gente! Sí, 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 el mismo moreno de siempre, el viejito aquel. Él cree que sabe de lo que está hablando. Oye, pa' allá, que hablando de política, pero es verdad que uno tiene que oír cosas. O sea, en este momento yo voy a hablar con ustedes un poquito de la historia. Sí, 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 de la historia dominicana. Hablo un poquito de deporte, de farándula, ¿y por qué no? De mi tema favorito, política. Yo sé de lo que creo que el dominicano es la única nación simplemente que se ríe de sus problemas y llora de sus alegrías. Nosotros los dominicanos tenemos una forma particular de ver el mundo, pero también tenemos una forma particular de ver a las personas. ¿Y por qué no? O sea, cuando está medio viejito, uno necesita como asociar. A uno decir una cosa, uno tiene que pensar en otra y decir ¡Oye, de esto es que te estoy hablando! Es el tema que yo voy a hablar con ustedes en este momento. ¿En qué tan particular es el dominicano común? La gente de la calle. ¿Cómo la gente se defiende? ¿Y cómo la gente recuerda la cosa? Si al final de este video a ustedes simplemente les gustó este tipo de tópico, déjenmelo saber, suscríbanse, ¿por qué no? Déjenle me gusta y comenten. Dime tú, yo tengo mala que hacer y hoy sábado. Y como una forma simplemente de que un fin de semana y la gente está muy cargada de los problemas de la semana. Y más cuando tú te sientas a mirar la situación esa, no que fue una confusión, no que el tiro no era a él, no que el hombre quiere reelección, no que no es reelección, que el hombre lo que quiere es que le den para el 24, que le den al 20. El caso es que ahora mismo hay una confusión tremenda cuando se habla de República Dominicana. Y como hoy es fin de semana, simplemente vamos a aliviar un poquito el ambiente, reírse un poquito con uno mismo. Yo sé de lo que creo, que cuando los problemas, mientras más grandes son, uno tiene que aprender a reírse de la vida. Y no importa que tantos errores tú cometas, aprende a reírte de ti mismo, porque la presión no te suba. Y tú llegues a tener esta cosita blanquita que yo tengo aquí abajo, porque a viejo no se llega uno cogiendo rabieta. Hay una cosa particular que tiene República Dominicana, señores. Cuando se habla del mundo, yo creo que República Dominicana es la única isla en la cual hay dos naciones en una sola isla. Y dos naciones que tienen la particularidad y es que no se parecen en nada. Hablan idiomas diferentes, tienen culturas diferentes y de una forma u otra también tienen religiones diferentes. Yo a veces me pregunto, ¿cómo es que 22 millones de personas están metidas en una isla tan pequeña? Eso le dicen a ustedes que República Dominicana o la española, vamos a decirlo así porque hay que incluirlo. Realmente yo no sé cómo tanta gente vive en un espacio de tierra tan chiquito. Tal vez es una de las razones por las cuales tú ves tanto haitiano que cogen para el territorio dominicano. Porque en Haití no creen que hay mucha tierra, ni tampoco hay muchos árboles para quemar carbón. Pero una de las cosas, por lo entender un poquito, es por qué el dominicano se convierte de esa forma. Y por qué uno aprende a reírse de uno mismo y de los problemas que a uno le rodea. Es simplemente entendiendo un poquito la historia de la República Dominicana. ¿Ustedes se han dado cuenta de una cosa? Yo creo que República Dominicana es la única nación en el mundo que tiene tres padres de la patria. Esas son cosas que a veces, a veces cuando yo estoy hablando con algunos amigos míos, ¿tú me entiendes? Y yo, acá, ¿y cómo es que en el país ustedes tienen tres padres de la patria? Y yo le digo, sí, sí, nosotros tenemos tres. Tenemos a Duarte, Sancho y Mella. Así que responden los muchachos en la escuela. Porque esos nombres tan largos que tiene Duarte, que tiene Sancho y que tiene Mella, dime, pues esos muchachos que están ahora, esos son demasiado largos. Y cuando le preguntan por los tres padres de la patria, dicen Duarte, Sancho y Mella. Sin embargo, mira, una de las naciones más poderosas como los Estados Unidos, nada más tiene un solo padre de la patria que se llama Abraham Lincoln. Y no vaya más lejos, si ustedes van, por ejemplo, a México, que es una de las naciones más pobladas, simplemente es lo que tiene un solo padre de la patria. Y mira para allá, el hombre era cura. Yo creo que se llamaba Miguel Hidalgo, algo así. Y no habla de las naciones latinoamericanas como Venezuela, Bolivia, todos esos paisitos para allá abajo. Nomás tienen un solo libertador. República Dominicana es el único país que tiene tres padres de la patria. Eso le dice a ustedes que nosotros, desde que se fundó la nacionalidad dominicana, hay una discusión de quién está arriba, quién está abajo. Y para que nadie pelee, ok, vamos a coger tres padres de la patria. Por eso es que ustedes tienen a Duarte, Sánchez y Mella como tres padres de la patria. Por ese lado, yo sé de lo que creo. Ahora se está hablando mucho de la cuestión esa de equidad de género o política de género. Yo no sé cómo diablos van a resolver eso. Porque cuando un muchacho le pregunta, ¿cuántos padres tiene la patria dominicana? Y ustedes han que responder tres. Eso como que va a crear confusión a los muchachos también. O sea, cuando vayan a hablar de equidad de género, traten de decidir cuál de esos tres que se va a quedar como el número uno. Porque, dime tú, yo no veo ningún muchacho que tenga tres padres. Pero la República Dominicana es la única nación que tiene tres padres de la patria. De lo cual todos estamos orgullosos. Pero hay otra cosa que entender. Parece mentira, señores. República Dominicana, uno tiene que reírse de la historia. La República Dominicana es la única nación que ha tenido tres independencias. Y ustedes me dirán, pero ven acá, moreno, acá, alibaba. Si usted se habla de estupidez, si usted no ha leído la historia. Digo, no, 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 son tres independencias que han pasado en República Dominicana a través de la historia. Y no te menciono la cuarta porque todavía la nación dominicana no se había formado. Mira, te lo voy a poner de esa forma. La primera independencia fue contra Haití, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, eso es lo que dice la historia. Pero mentira. Hubo otra independencia que le llamaron a restauración. Tú ves, ya son dos independencias. Sí, sí. Esa concurrió cuando era Pedro Santana. Pero ¿y qué es lo que tú me estás hablando, a mí de eso? No, no. Tú ves, ya es la independencia número dos. La independencia con Haití y la independencia de la restauración. Sí, 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 porque Pedro Santana no se sabía si él era dominicano o era español. El caso de cuando él subió ahí, el hombre miró para España y hubo que pelear otra vez para independizar a República Dominicana. Yo no sé si juega de España. Pero entonces, ¿cuál era la número tres? No, no. Pero acuérdate que en el 16 hubo una ocupación norteamericana. Ahí hubo también que hace otra independencia. Como ves, ya estamos hablando de tres independencias. El único país en Latinoamérica que tuvo tres procesos de independencia. En la cual en el siglo XVI, de una forma u otra, a los gringos no les gustó cuando Deciderio Aria trató de recoger el poder. Lo querían un golpe de Estado. Y yo dije, ¿qué va a prevenir eso? Hicieron una ocupación hasta el 24. Lo cual trajo a Ricio Baca y después ustedes saben la historia que llegó Trujillo. Pero esa es otra cuestión. No, no, pero espérate. Yo te dije que eran tres procesos de independencia. No, 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 espérate que me faltó otro. Porque la famosa batalla de palo y calo, sí, esa que usted va a ayudando, que pasó en el 1808. Tú me entiendes, cuando Juan Sánchez Ramírez simplemente dirigía, era quien dirigía la reconquista de esta parte de la isla. Cuando Francia simplemente ocupó la isla, como una forma de entregar otra vez esta parte de la isla a la corona española. Entonces no son tres independencias. Ah, no, no, ahora son cuatro. ¿Para qué tú vayas? La República Dominicana es un país tan perfecto. Que es el único país que tiene cuatro procesos de independencia. Y eso, que yo no te estoy hablando de la revolución en el 65, cuando los gringos vinieron y se metieron. Porque si sigo ahí, te digo que ya son cinco los procesos de independencia que la República Dominicana ha tenido a través de la historia. En pocas palabras, señores, la historia de la República Dominicana. Le dije a ustedes que casi siempre los dominicanos están peleando. ¿Quién está arriba? ¿Quién está abajo? ¿Quién gobierna? ¿Quién no gobierna? Esa disputa que siempre ha existido es parte de la idiosincrasia del pueblo dominicano. O sea, que esa lucha interna que ustedes ven ahora en el PLD, en el PRD y en todos los partidos. Pero simplemente un ligado histórico, el dominicano no llega de acuerdo. Porque todo el mundo quiere ser jefe, todo el mundo quiere ser presidente. Y todo el mundo tiene lo que algunos le llaman mentalidades dictatoriales. Pero no vayan mucho más lejos, señores. Eso hablando un poquito de la historia. Pero no está bueno de uno de reírse de la historia dominicana. Una historia que con el tiempo los muchachos ya no la van a entender. Ahora yo voy a hablar un poquito de lo que se llama. Esa forma tan especial que tiene el dominicano de recordar las cosas. Ahora uno de hacer asociación. Porque yo te digo una cosa. El dominicano tiene algo. Inclusive ustedes han visto eso con la policía. Que ellos mencionan el nombre del delincuente y después le ponen el apoyo. El apodo, perdón. Ellos dicen Francisco Javier, qué sé yo qué. Y después le ponen alia alquímico. O sea que el dominicano tiene que asociar una cosa con la otra. Pero yo voy a hacer eso ustedes con los artistas más famosos. Si yo le digo el nombre de un artista, ¿con qué palabra ustedes lo asocian? Sigan conmigo. Si yo le digo que es Juan Luis Guerra, ¿con qué ustedes asocian a ese famoso artista dominicano? ¿Ya cogieron la idea? No. Juan Luis Guerra, cuando se habla de Juan Luis Guerra, la gente habla de la Billy Rubina. Y por qué no, el hombre de que ojalá que llueva café. En pocas palabras, cuando la gente no se acuerda de Juan Luis Guerra, ellos dicen, no, 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 el artista aquel que habló de la Virreluvina. ¿Cómo ves una forma que tiene el dominicano de recordar a su gente? Perdón, no hablemos un poco de Johnny Ventura. Cuando se habla de Johnny Ventura, ¿qué les recuerda a ustedes eso? La palabra primera que le llega a la mente, no, no, no. El caballo, sí, el caballo mayor. Tú ves, eso es una forma que tiene el dominicano de acordarse de Johnny Ventura. Pero cuando se habla de Milly Quesada, sí, 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 es artista femenina merenguera. Cuando la gente no se acuerda del nombre, lo que dicen, no, no, esa es la mujer aquella de que llegó Juanita. Como vean, Milly y Juanita la tienen ahí las dos juntas. La mujer esa llegó, pero dime tú. En pocas palabras, el dominicano tiene una forma como de recordarse de los nombres de las personas. Si yo le digo a ustedes de Luisito Martí, ¿qué personaje ustedes reconocen de Luisito Martí que le recuerda a él? Sí, sí, ese mismo que le gustaba irse para Nueva York, el hombre con las boinitas así para un lado. ¡Balbuena! Como vean, el dominicano cuando se acuerda de Luisito Martí, se acuerda de Balbuena. Pero no hablamos de Fernandito Villalona. Dime, de Fernandito Villalona, ¿qué tú crees que realmente te recuerda a ti, Fernandito Villalona? Lo primero que te va a llegar a la mente es, oh, pero el Mayimbe. El Mayimbe, aunque yo soy más viejo que muchos de ustedes y quizá ustedes no conocen la historia del cilantro. Pero ese otro hito, ya vamos a dejar a mí, vamos a dejar a Fernandito tranquilo. Aunque él tiene un lunar en la cara que la gente dice, no, el artista es el que tiene lunar, tú me entiendes, el niño bonito es Santo Domingo. Yo me acuerdo que la abuela mía, ella era bien fanática de Fernandito. Y si yo le hablaba mal de Fernandito al lado de ella, mira, estaban el chancletazo a los lados. Por ahí otro artista, humorista dominicano, que si yo le digo el nombre, ustedes se atreven a decirme el apodo. ¿Qué les parece si yo le hablo a ustedes de Fautomata? Cuando se habla de Fautomata, ¿con qué ustedes lo asocian? Sí, 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 Fautomata, el priotico de este flatito, que es bien conocido. Pero claro, todo el mundo lo conoce como boquepiano. Como ver, el dominicano tiene una forma diferente, como de, cuando no se acuerda del nombre, le jondea a los que están al lado, como una forma de recordarse de la gente. Pero no vaya más lejos, ahora camina un poquito para los peloteros. Ahora, con los peloteros hay un problema. Porque anteriormente, yo no entiendo, cuando se hablaba del Big Papi, sí, sí, el hombre este que estaba en bóton, porque dio un paquete de cuadrangular y que se retiró antes de tiempo, dejó de ganar unos millones. Ahora este momento, cuando la gente habla, le había el tío Big Papi. La gente lo que dice es que será simplemente un moreno que privaba el lindo y por eso se le pegó un tiro. El tiro que al final dice la policía que no era para él que iba, que era para estar al lado. Pero dime tú, ese tigre, el tipo que iba con la pistola así, y tú te das cuenta que él no miró para el lado, ¿no? Él fue con el Big Papi y le dio ese plomazo y no le dio otro, porque dicen algunos que la pistola se trancó. En pocas palabras, en un año o tres, cuando la gente hable de Big Papi, ellos van a decir, No, no, mi papi fue el moreno aquel que privaba el lindo y parece que un marido celoso le dio un tiro en la espalda. Pero no, hablemos un poquito, hablemos un poquito ahora de Sammy Sosa. Dime, ¿cuándo hablan de Sammy Sosa? ¿De qué ustedes se acuerdan? Sí, sí, el hombre aquel que dio todos los cuadrangulares como Aguayo. ¿Ustedes se acuerdan? Sammy Sosa levantó el béisbol cuando estaba en el suelo. Aunque después al pobre se le pegó un lío con la cuestión que es de los esteroides y el corcho ese que estaba en el bate. Pero es una de las cosas que a veces mucha gente que no vive en República Dominicana y me dice, Pero, ¿qué le pasó a Sammy Sosa? Ahora yo estoy viendo un negro que quiere ese blanco. Digo, no, espérate, Sammy tiene el derecho a blanquearse la piel. Pero no hablemos ahora, hablemos un poquito de Alex Rodríguez. Sí, sí, no, no, ese hombre es lo último. Alex Rodríguez, aunque él no va a llegar al salón de la fama, el pobre. Porque a él lo acusaron un poquito, como que él se estaba metiendo en el tiroides. Pero eso son especulaciones. Ahora, una de las cosas que toda la gente va a reconocer a Alex Rodríguez es porque ahora mismo él es el marido de Jennifer López. Y Jennifer López es una de las altistas latinas más conocidas de los Estados Unidos. No estoy diciendo con eso que Alex Rodríguez está buscando sonido con Jennifer López. Pero algo que le pega. O sea, que cuando se habla de Alex Rodríguez, la gente no se acuerda de los cuadrangulares, tampoco se acuerda de los yanquis, ¿no? No, que se acuerde de Jennifer López. En pocas palabras, el dominicano tiene una forma ingeniosa. Tú me entiendes, la conoce, cuáles son las cosas que quiere y las que no quiere. Pero mira, ¿ustedes se acuerdan de este muchachito que era un shortstop de los meses? Sí, sí, ese mismo José Reyes. Parece mentira, ahora la gente no se acuerda de José Reyes el pelotero. No, no, la gente ahora se acuerda de José Reyes. El dembocero, porque ahora el hombre dembocero, un hombre con tantos cuartos cantando dembocero. Pero que ama ser República Dominicana, es así. Y si tú eres ibaeño, yo te voy a decir algo. Yo me acuerdo que yo, cuando estaba en Santo Domingo, yo era bien fanático de los leones del escogido. Un equipo que nunca ganaba, porque el 16 siempre era campeón. Y yo me acuerdo que uno de los jugadores que yo me odiaba se llamaba Diloné. Sí, 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 Diloné. Uno de los mejores peloteros dominicanos, el pobre, que no pudo nunca llegar a Grande Liga. Cuando la gente habla de las águilas ibaeñas, la gente te habla de Diloné, el mejor pelotero que nunca llegó a Grande Liga. Son de las cosas que uno se le mete en la cabeza. Pero, tal y babá, deja de estar tú relajando con las figuras importantes de República Dominicana. Y vamos ahora a caer un poquito con los políticos. Porque dime tú, este canal que tú tienes, tú dices que edique de política. No, pero espérate que hoy es fin de semana y el sábado. La gente lo que quiere es cogerlo suave, tú me entiendes. Y va con la resaca arriba. La gente lo que quiere es pasar a la chen y quitar esos problemas que hay ahora en el país. Pero vamos a hablar un poquito de los llamados de los políticos. Tú sabes una cosa que uno de los políticos más grandes que estuvo en República Dominicana fue Rafael Leonida Trujillo. Tú sabes por qué la gente se acuerda de Trujillo, aparte de que era un dictador. Ríete. No sé si ustedes se acuerdan de la Segunda Guerra Mundial. En la cual Trujillo tuvo el atrevimiento de que declarara en la guerra a Hitler. Y tú sabes lo que hizo Hitler. Que Hitler cogió uno de esos dados que él tira. Y le dijo al general. Señálame dónde que está la República Dominicana. Porque dime tú, un mapa chiquititico así. Y Hitler le dio allá tiró un dardo. Y se lo clavó donde estaba República Dominicana. Y el dardo tapó completo el mapa de la isla de República Dominicana. Y dice Hitler, ¿quién era ese? Trujillo, no olvídate de eso, que eso está muerto. Pues tú veas a Trujillo, ni que desafiando a Hitler. Pero es verdad que uno tiene que oír cosas. Pero nos vamos más lejos, compadre. Hay una de las figuras políticas más importantes de este país. Y usualmente cuando al dominicano común te le preguntan. Háblame de Juan Bolo. Primero que te dicen. Oh, el gobierno aquel que nada más duró siete meses. No, porque Juan Bolo que tuvo fue un gobierno siete vecino. El pobre no lo dejaron que alumbrara a los nueve. Son de las cosas que uno tiene que reírse en la historia. Porque dime tú, el primer gobierno democrático. Como dicen algunos. Y el gobierno no deja que el pobre para que dure nueve meses. No, a Juan Bolo tumbaron a los siete. O sea que ese muchacho nunca creció. Y encima de eso, viene Joaquín Balaguer. No, no, pero Joaquín Balaguer fue una excelencia. Al hombre había que decirle. Excelentísimo señor de la república. Cuando tú le preguntas a la gente vieja. Que te hablen un poquito de Balaguer. Lo primero que te van a decir. Mira Balaguer. Lo único que yo me acuerdo de él. Es de la famosa banda colora. Y me acuerdo de todos esos generales que él tenía al lado. Porque esa gente nada más por tu mirar lo mal te tiraban un tiro. Pero cuando se hablan de la época de Balaguer. De lo único que yo me acuerdo. Porque yo era de esa edad. Era de los grupos de la banda colora. Gente que le daban golpe a cualquiera. Son de las cosas que los rebelvistas muchas veces no quieren hablar. Pero no hablemos de Peña Gómez. Uno de los líderes principales de la república dominicana. El único problema de Peña es. Que su ascendencia haitiana. El pobre. Por eso él nunca llegó a la presidencia. Pero yo no creo que tanto fue por la ascendencia haitiana. No, no. Él nunca llegó porque era prieto. Y en este país un hombre prieto no llega a la presidencia. A menos que los blancos y los mulatos. Se decidan votar por él. Pero tú nunca sabes si Obama llegó a la presidencia. A lo mejor en los próximos años un hombre prieto. Prieto, prieto. Llega a la presidencia de este país. Pero dime tú. ¿Y qué tú puedes decir de la figura de Antonio Guzmán? Yo lo único que me acuerdo de Antonio Guzmán. Es que simplemente era un hombre serio. Y mira. Después que él salió. Que él vino de la cuestión de Balaguer. Un hombre bien serio. El problema es que en República Dominicana. Y tú no eres sinvergüenza. Tú no vives. En República Dominicana los hombres serios. O se dan un tiro. O se ahorcan. O se mueren de la presión. Y ese es el gran problema de Guzmán. Un hombre serio. Señores. Que por vergüenza lo que hizo fue que se dio un tiro. Porque no quería enfrentar. Las acusaciones de corrupción. Que venían por ahí. No de él, no. De un familiar cercano. Pero hablemos de Jorge Blanco. No, no, no. Jorge Blanco fue un político dominicano del PRD. Que no se dio cuenta. Que él no era líder. El líder era Peña Gómez. Y el pobre cometió el error de hablar de que de rebelión. Y en eso vino Balaguer. Y le dijo. Mira Vincho. Agárrame ese muchacho. Y por lo menos. Jondéamelo ahí en los tribunales. Y el pobre Jorge Blanco duró cinco años bregando con Vincho. Para ver si no caía preso. Y no cayó preso yo creo. Porque era expresidente. El pobre. En pocas palabras. Cuando se habla de Jorge Blanco. Uno lo que se acuerda es de la cuestión esa de Vincho. Que lo quería meter preso. Pero no hablemos de Jacobo Mahluta. Mahoblo Mahluta. Es de origen árabe. Eso dicen mucha gente. Pero de lo único que yo me acuerdo de Jacobo Mahluta. Es que él llegó al presidente. Porque Guzmán se dio un tiro. Y el pobre tuvo mala suerte. Que no ganó la reelección. Y encima de eso. La mayoría de la gente a veces se preguntaba. Pero ven acá Mahluta. Por fin. ¿Cuándo es que tú te vas a sentar. Y tú vas a fumar. Y tú vas a hueler aire libre. Porque Mahluta siempre tenía un jodido cigarrillo en la boca. Yo me acuerdo de él. Porque siempre estaba fumando. Es una de las cuestiones de Mahluta. Que cuando no me blandea yo le digo a la gente. Sí, el árabe aquel que le gustaba fuma mucho. Pero no hablemos de Hipólito Mejía, señores. Yo de haberse creído que Hipólito Mejía es una figura. Que es representativa de la indocicracia del pueblo dominicano. Lo único que yo. Un dominicano con cuarto. Y como dicen algunos. Cuando el dominicano tiene cuarto y hace chiste. Todo el mundo lo ve como un individuo. Que tiene una personalidad negra. Pero de Hipólito Mejía yo de lo único que me acuerdo. Aparte de los líos que él quería. De que hace una relación. Yo de lo único que me acuerdo de él es. Es cuando dicen aquí llegó papá. O sea, cuando la gente le dicen. ¿Quién fue que tenía esa vaina de aquí llegó papá? La gente dice. Oh, Hipólito Mejía. O sea, cuando se habla de aquí llegó papá. Hay que hablar de Hipólito. Por eso es que la gente más lo conoce. Ahora. Hay un individuo joven. Que está en la política dominicana. Que cuando la gente menciona la palabra Tayota. Él mira para los lados. No, no. Yo no estoy hablando de Luis Sabinadel. Porque para mí Luis Sabinadel. Es el político dominicano. Que más futuro tiene en este momento. Si uno se lleva de lo que dicen las encuestas. Pero Luis le falta mucho por recorrer. Y cuando él escucha la palabra Tayota. Lo que tiene es que no mira hacia el mismo. Y mira para los lados. Y dase cuenta que eso están hablando de otra cosa. Él no tiene que ver nada con esa fruta. Pero no vaya más lejos señores. En este momento hay una de las figuras más importantes. Que está escalando en el gusto popular. Y mucha gente cuando dicen. Oye, mira. ¿Tú sabes quién va a ser el próximo presidente? Sí, sí, sí. Ese muchacho que medio calvo. Sí, hombre. Ese mismo. El que era nieto de Trujillo. O sea, que a Ramfi la gente se acuerda de él en mayoría de las veces. Es porque era nieto de Trujillo. Sería la primera vez en la historia que el nieto de Trujillo llegue a la presidencia de la república. Cuando tú oyes la palabra de Ramfi. Tú pones la palabra de Trujillo al lado. La gente de una vez lo que está pensando en el dictador del baño. Es una cuestión que Ramfi va a tener que aprender a manejar. Pero ahora mismo el nombre de Ramfi está asociado lamentablemente con su abuelo. No quiero decir con eso que él es responsable de nada. ¿Qué dime tú? Ramfi ni vivo estaba cuando Trujillo estaba en su apogeo. Pero ahora me falta una de las figuras más importantes de la vida política dominicana. Sí, sí, sí. Yo voy a hablar de Lionel Fernández. Ese político dominicano que tiene un verbo que duerma cualquiera. Alguna gente dice que Lionel Fernández cuando se habla de el individuo que tiene el arte de dormir a la gente con el verbo es Lionel. El único problema de Lionel. Que cuando la gente se acuerda a él lo primero que dice va acá Lionel. ¿Y qué fue lo que pasó con la Sunland? Dime, ¿qué fue lo que pasó con eso? Como ve Lionel también tiene su asociación media rara. Porque cuando se habla de Sunland la gente mira a Lionel. Y Lionel lo que hace es que se hace el chivo loco. Como que yo no estaba ahí. Que yo no sé nada de eso. Que le pregunte al amigo de él. Sí, sí, el morenito aquel que en este momento es. ¿Cómo que se llama eso? Después que ha diputado. Sí, el senador. Pero no vaya mal. Hay otro político ahora que de una forma u otra parece como que se le metió la angurria de hacerse dinero rápido. Yo no sé por qué. Porque ese hombre siempre ha tenido cuartos. Sí, sí, yo estoy hablando de Miguel Vargas. Miguel Vargas tiene un problema que siempre la gente lo conoce como el líder del perre de chiquito. Y cuando se habla de Miguel Vargas la gente lo que dice. Ve acá Miguel, ¿qué fue lo que pasó con los tres brazos? ¿Tú estabas o no estabas en eso? ¿Cómo ves? El pueblo dominicano tiene una forma coherente de recordarse de su gente. Y cuando se habla de Miguel Vargas la gente lo que dice. Lo que le recuerda son los tres brazos. O sea, cuando se habla de los tres brazos la gente se acuerda de Miguel Vargas. ¿Tú ves? Es uno de los problemas cuando de ponerle apodo a los políticos. Pero no hablemos ahora del hombre ese que quiere elegirse. De Danilo Medina. No, no es un hombre serio. Uno de los grandes problemas que tiene Danilo Medina. Es que cuando se habla de Punta Catalina la gente dice. Pero Danilo fue realmente el que trabajó en Punta Catalina. Sí, sí, no. Él fue el que impulsó eso. ¿Cómo va a ser? O sea, que ahora mismo cuando se habla de Danilo Medina la gente se acuerda de una vez de Punta Catalina. Y cuando se habla del comité político la gente se acuerda de Obedré. Pero espérate, no vamos otra vez porque yo estoy bien con los personajes. Olvídate de los partidos. Sí, sí. Uno de los grandes cuestiones que la gente conoce a Danilo Medina. Primera, lo primero es que fue el único candidato del país que se hizo presidente haciéndose el pendejo. Sí, no, pero para que tú veas que Danilo es un hombre que se la sabe toda. Pero una de las grandes características que la gente le reconoce a Danilo Medina. Aparte de la construcción de Punta Catalina. ¿A que ustedes no me adivinan cuál es? Danilo Medina fue el primer presidente. ¿Qué mudo? Sí, sí. Porque el primer presidente ciego fue Balaguer. Pero Danilo Medina es el primer presidente mudo de República Dominicana. El hombre que gobierna sin hablar. Y el hombre que llegó al presidente haciéndose el pendejo. Como ve, el dominicano tiene como una forma particular de pasarla bien con su figura más importante. Y de una forma u otra, todo el mundo tiene lo suyo. Pero, como dice Juan Bo, tú tienes que conocer la endocracia del pueblo dominicano. Porque si el pueblo dominicano tiene algo en común, es que ellos lloran sus alegrías y simplemente se ríen de su tristeza. Mucha gente me pregunta a mí por qué yo me río tanto en los videos. Y yo siempre les digo que de la única forma que tú tienes que entender los políticos dominicanos de este país y la clase política, es con la ironía que todos ellos merecen en cada una de las cosas que dicen, hacen, repiten y quieren para el país. En poca palabra. Ahora, cuando se habla de la clase política dominicana, yo lo miro a todo con esa especie de, como dicen algunos, eso me acuerda a la abuela mía, que cuando yo que le estaba metiendo un embute, ella me hacía de que, ok, por eso es que yo en muchos de mis videos, ustedes notan que yo tengo lo que le llaman una risa irónica. Porque la ironía es lo único que esconde lo que algunos llaman la frustración de vivir en una nación donde los dominicanos siempre ha vivido cotilla del pueblo dominicano y donde los políticos han abusado descaradamente de un pueblo tan sufrido como la nación dominicana. Ahora, el día que ustedes me vean hablando en serio, fue porque los problemas del país se resolvieron. Pero mientras esos problemas no se resuelvan, yo siempre voy a tener la ironía como el único recurso para decir lo que yo pienso. Señores, pásenla bien. Nos chequeamos otro día.